En Panamerican Energy buscamos promover el crecimiento de las localidades donde trabajamos. Por eso contribuimos con su desarrollo sustentable. Implementamos programas sostenidos en el tiempo, enfocados en cuatro ejes de trabajo. Desarrollo local, la educación y la cultura, la salud y el deporte y el cuidado del ambiente. En el último año, implementamos 94 programas que alcanzaron a más de 400.000 personas. En conjunto con el Estado y la sociedad civil, trabajamos con una mirada a largo plazo, fomentando la innovación y alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Porque la sustentabilidad está en nuestro ADN, trabajamos para generar un impacto económico, social y ambiental. Así, promovemos el desarrollo de las comunidades. Panamerican Energy.